Pablo Alcaraz, estudiante del grado en Ingeniería Aeroespacial, es el nuevo delegado de alumnos de la Universitat Politècnica de València. Único candidato al cargo ha sido elegido en segunda vuelta con 39 votos a favor, 5 en blanco y 2 nulos, según los datos provisionales. Mejorar la red de representación estudiantil de la Universidad será una de sus prioridades. Continuar con el trabajo que se está llevando hasta ahora, tanto impulsando el Mistral, que está saliendo ahora mismo, que va a sustituir ese pisado y va a permitir tramitar las quejas docentes de una forma más ordenada y más limpia, como se está haciendo en el pisado, como impulsar proyectos formativos. Visto ese cambio generacional que se está haciendo en el sistema de representación estudiantil, un programa de formación para las delegaciones de centro, esperando que así el sistema de representación estudiantil tenga más fuelle y empiece bien formado. La nueva delegación de alumnos de la UPV estará formada por 15 estudiantes, representantes de distintos centros de la Universidad. Mi equipo es bastante multidisciplinar, por decirlo así. Tengo gente desde Bellas Artes, de Caminos... Es verdad que hay ciertas delegaciones que no se ven incluidas en el equipo y que esperamos que con el avance de la legislatura vayan cogiendo algún cargo de coordinación, pero sí la delegación de alumnos está coordinada con bastantes escuelas de la Universidad. Su trayectoria en la representación estudiantil comenzó cuando cursaba segundo curso y se incorporó como secretario de la Delegación de la Escuela de Ingeniería del Diseño. De ahí pasó a la sectorial de Aeronáutica y Espacio, de la que ha sido presidente durante cuatro años. Además ha sido vicedelegado de Política Universitaria y Relaciones con el Entorno con el último equipo de delegación de alumnos. Actualmente es también coordinador de la CREU, la coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas.